Buenas a todos, aquí estamos una vez más Vamos a seguir chapuceando en el Accord Un tiempo después Habíamos parado un poco por las vacaciones Por otra clase de compromisos Sobre todo el coche Me había visto obligado a cambiar la cremallera de dirección Y bueno, de eso tenía intención de haber hecho vídeo Pero no pude porque La persona que me tenía que ayudar Bueno, a la persona que yo tenía que ayudar para cambiar eso Tenía unos compromisos Que no nos cuadraban las fechas y todo eso Y cuando yo sí podía, estaba de vacaciones en el sur de Italia Voy a seguir pelando con el techo Si os acordáis, la última vez Había estado lijando una pequeña parte del techo Era esta zona de aquí Lijando, bueno Había lijado un poco de óxido Había dado imprimación, un poco de pintura y todo eso Quiero rematar la faena De todo el techo Tiene algunos puntos Como por ejemplo aquí Esto a ver cómo lo arreglo Aquí tiene Un toque de óxido Que sacaré Aquí hay otro Aquí creo que también hay otro Bueno, ir dándole los toques esos No tengo intención de pintarlo todo Porque lo que quiero hacer es Una vez acabe De tenerlo todo pintado Pues pulirlo y ver cómo queda Ver cómo queda la diferencia entre un color y otro Para que el día de mañana Si me da por pelearme con por ejemplo Esto de aquí que está en la defensa O esto otro de aquí que es mucho más gordo Sí, 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 ahí Pues no tengo que pintar toda la defensa A ver cómo queda Cómo queda de igualado Detalles como por ejemplo estos Y cosas así Bueno, yo solo tengo intención de lijar De lijar los puntos a tratar Voy a limpiar un poquillo la zona Ya recuperé el spray Bueno, recuperé y no compré uno nuevo Voy a empezar por estos de aquí Aquí tenemos uno Y yo sé que había más Aquí hay otro Y aquí tenemos más Esta zona La verdad es que está el techo todo lleno de toques No había otro por aquí Igual tenía la cámara muy cerca del techo Bueno, en fin Voy a empezar a lo bruto Gran 80 Ahí no sé si puede verse Y luego vamos con Para suelizar la zona Voy a darle un poco más suave y ya está Y quiero comprobar si Si a los puntos de óxido Le tengo que dar un poquillo de De masilla Bueno, un neural Supongo un neural 27 Ha de llegar Que solo dura en frío Para dar una capilla Que no quede el agujero Porque aquí Si te acercas mucho En esta zona de aquí Si te acercas mucho Que fue donde elige la otra vez Joder, me ha entrado un ojo Si te... Si pones la vista A ras de la chapa Y da luz solar Luz diurna Se ve un pequeñito De la otra vez que elige De... De la chapuzada De la chapuzada ¡Gracias! Ahí puede verse la mancha de óxido Hay que darle bastante fuerte Se agarra muy bien a la chapa Aquí en esta por ejemplo Lo he dejado más limpio Yo creo que de ahí ya no sale nada Luego taparé con Con neural Imprimar y pintar Estoy dejando bonito el techo Es un queso gruller Este es el más tocho de todos De todos los puntos que he encontrado Y este sí que va a necesitar Masilla Mirad los dos puntos esteras Y todo Todo un contundente Bueno ahí lo veis Hasta 19 puntos de óxido Encontrado en el techo Pero que molinos Ah y los molinos do vento O sos eólicos Esto lo voy a dejar así Para mañana Sí mañana es otro día Para mañana que ahora se está cerrando el día Y me estoy quedando sin luz Y no se ve nada Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Aquí quedó muy un poco bruto Sí porque esto seca muy rápido Y bueno He dado ya la primera mano De aparejo De imprimación Ahora voy a dar la segunda Yo me temo que voy a tener que darle A todo el techo Con la pintura Porque esparce mucho A mí este spray No me gusta demasiado Es bueno Pero esparce demasiado El cono de pintura Fuera de mi coche Un bicho Un infecto Bastante viento Bueno bastante No hace mucho viento Pero para esto Segunda mano de imprimación Le voy a tener que dar pintura A todo el techo No quería hacerlo No quería hacerlo Pero bueno No queda otra No estoy Me estoy dirigiendo a mis televidentes ¿Tienes? ¿Tienes? Sí, algunos tengo Algunos van bien Sí, va a quedar peor que está Pero bueno Hemos jugado como siempre Y hemos perdido como Hemos jugado como nunca Y hemos perdido como siempre Me queda Me queda dar lija al agua Con grano 2000 Y pintar Le he dado la primera mano de pintura Y bueno Para mi desgracia Que tampoco es algo que me vaya Me vaya a arrancar los vellos de la cabeza Se notan Los pegotes de De la imprimación De la imprimación No, de la masilla Se notan un poquillo Eso hay que Después hay que darle Con la pulidora Claro La pulidora es la que Nivela todo Sí, bueno Pero le tengo que dar Una segunda mano de pintura Le tengo que dar la laca Yo creo que con la laca Ya lo voy a tapar Mejor A ver si Se aprecia Aquí hay uno Y si te acercas mucho A simple vista se ve Con la mano Si pasas la mano No se notan casi Hay uno que me quedo allí Con un poquillo de ondulación Pero bueno Va perfecto Unas motas De Esto es lo malo de pintar al aire libre Después Después le paso un trapillo Y venga Otra mano más Voy a dar la segunda mano A ver si me llega el bote Porque esto está ya Pidiendo papas Va a quedar ahí todo En fin No se notan casi Segunda mano dada Ya queda muy poco Sin embargo Ahora en cuanto sé que voy a intentar darle otra A ver cuánto Cuánto podemos aprovechar Y a ver cómo queda Y ahora toca darle a la laca No está quedando muy bien la verdad Pero bueno Ahora se te hace Estoy dando la laca Hace viento, hace aire Para hacer esto aquí a la intemperie Y lo tengo que aproximar bastante O sea que bueno Rematado, dos manos de laca Quedan algunos lamparones Y algún Y algún claro Porque Me quedé sin pintura En el último momento Y va un poquillo justo La tercera mano de pintura es bastante Bastante pobre Bueno a ver cómo queda Cómo queda después de lavarlo Después de tal Y cuando lo pula Pues a ver Lo que más me fastidia Es esto Pasas la mano Y no se nota nada Pero a la vista Se nota un montón Da igual No pasa nada La próxima vez He aprendido la lección De eso se trataba La próxima vez Va a ir con pistola En un sitio cerrado Donde no dé el viento Y todo eso Aquí está la luz del sol A la luz de una Bueno a la luz del sol Se la moita no hay Tiene algunos claros Algunas calvas Por aquí y tal Básicamente por donde Le di con Con la lija Y lo que más me fastidia Es que se nota bastante Los Donde aplique la masilla Pero bueno La próxima vez Le doy con una lijadora Como Dios manda Y no pinto al aire libre Pero bueno El tono de color Es exactamente igual Eso por lo menos Me lo llevo yo conmigo